hola amigos qué tal en este vídeo informativo os traigo información sobre los juegos mensuales que tenemos gratis para aquellos usuarios de plus vale quien está suscrito al plus de pcn aprobesen amigos y cada mes soliciten esto vale cada mes soliciten esto gratis aquí tenemos el caos guti amigos aprobase que tenemos ahí el caos guti en no se lo perdáis también tenemos estos juegos de aquí vale 7 caos de ti cold war black o cual war le dais a añadir a la biblioteca y listo ya lo tenéis aprobesen que este mes viene duro en este juego vale 74 euros pone ahí verdad pues lo tenemos gratis para aquellos usuarios del plus así que aprobese también tenemos este juego que vale 29 con 99 pero como somos usuarios de plus lo tenemos gratis y que aprobese añádelo a las bibliotecas y lo tenemos ahí para siempre y también pues estos artículos exclusivos también vale aprovechen de todo añadan a la biblioteca todo lo que está del plus por ejemplo aquí lo veis todas las cosas que hay del plus por ejemplo vamos a ver por ejemplo esto que está aquí el fornite tenemos una skin de fornite para aquellos usuarios del plus tenemos esta aquí gratuitamente veis ahí le damos a añadir le damos a comprar pedir pagar y listo por ser usuario del plus tenemos skin y accesorios de eso vale que más tenemos por ahí creo que he visto también a ver que más vale todo esto para usuario del plus yo como esto no lo tengo esto que lo que es fastgui también vale gratis gratis ahí a pedir pagar fastgui de pack plus astro ya tengo yo los muñecos eso así que aprobese este mes viene duro en el caos duty cold war el de zombies recordáis aprobese para los usuarios del plus ya lo tenemos ahí gratis me imagino que será para siempre mientras tengamos el plus pagando el plus mensualmente digamos o anual el plus que todo el mundo tenemos que tener para poder jugar a internet online y nada pues nada amigos eso es todo aprovechen todos los juegos mensuales no se dejéis ningún juego ya que estoy pagando el plus amigos amigos para probes si nos pone estos juegos a probes vale aquí os voy a enseñar a ver dónde estoy metiendo no está en la biblioteca a ver aquí no es voy para atrás para atrás nuestra biblioteca biblioteca de aplicaciones no tenemos que entrar en la biblioteca de juegos a ver y aquí estará ya los juegos que hemos conseguido en el plus los juegos que hayamos conseguido donde sea vale fíjense podemos ordenarlo por playstation plus arriba derecha vale a ver arriba derecha aquí playstation su colección no playstation plus y son los juegos de que hemos adquirido con el plus ahí lo tenemos el caos duty black of cold war que el de zombie aprobese en aprobese todo ahí tengo todos los juegos gratuitos sin que nada amigos yo aquí me despido muchísimas gracias a todos vosotros un saludito y hasta la próxima